K.R.E.M. Bursin toma una decisión que pone en la cuerda floja su pasado en Love is in the Air. Después de un éxito tan grande, los deseos de crecer son mayores para el reconocido actor. No se puede negar que Kerem Bursin vive su mejor momento profesional. El éxito de Love is in the Air lo llevó a ganar una fama internacional que jamás imaginó. La trama de esta novela conquistó a miles de seguidores que, al día de la fecha, siguen el minuto a minuto de cada uno de sus proyectos. Como si esto no fuera suficiente, la historia de amor que vivió junto a su compañera los convirtió en la pareja más querida de toda Turquía. Si bien su romance terminó de manera inesperada, ambos sostienen que existe un respeto único entre ellos y se desean lo mejor en todo lo que respecta a sus vidas personales y profesionales. Kerem Bursin ya tiene en la mira a su próximo éxito para superar a Love is in the Air. En la actualidad, el galán se encuentra en la recta final de su último proyecto. Kokseversen es el trabajo más reciente de Bursin, una serie de 13 episodios que dominaron las noches de sábado de Turquía durante más de tres meses. Lo cierto es que, según los últimos trascendidos, Kerem no descansa, pues cuando termina un proyecto, tiene otro en marcha. Continuamente establece nuevas relaciones laborales que lo hacen aún más destacado. Recientemente, el protagonista de, Love is in the Air, compartió en redes sociales una imagen que evidencia lo que podría ser el siguiente paso en su carrera profesional. La producción de Oliverse se trasladó de España a Estambul para reunirse con el actor. Las instantáneas compartidas dejan en evidencia que el equipo español esperó a que el actor saliera del set de grabaciones para tomarse una foto con él. Como si esto no fuera suficiente, Kerem Bursin también llevó a uno de ellos a practicar boxeo, dedicándole una postal que refleja el gran vínculo que construyeron. Sin lugar a dudas, el galán tiene entre sus manos una propuesta que promete dejar atrás el éxito de, Love is in the Air, aunque si hay algo que no se puede negar es que Kerem consiguió conquistar a la industria de la mano de esta gran novela. Siempre es un placer volver a verte, hermano. Kerem Bursin sigue soñando a lo grande. Si hay algo para lo que Kerem Bursin tiene buen ojo es para elegir los proyectos que lo consagran en su carrera. Sin lugar a dudas, es un ojo clínico, que deja en evidencia su gran pasión por el detrás de cámaras. Gracias. 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 Gracias.